El puerto de Santa María, a esta hora de la tarde... ...Marina y Romero estarán ya disfrutando los portuenses... ...estupendos eh, ahí lo vemos... ...vamos a cantar un poquito porque... ...es prometido... ...más típico no lo hay... ¡Ole! ...más típico no lo hay... ...venía hasta tierra un barquito... ...más típico no lo hay... ...venía hasta tierra un barquito... ...más típico no lo hay... ...estreno en exclusiva... ...Antonio Puerto... ...con dos guitarristas de la comparsa de los Majaras eh... ...con Pedrito y Nono... ...haciéndole un homenaje al Vaporcito del Puerto... ...a ese Vaporcito que tanto antes nos paseaba por la bahía... ...y que ahora desgraciadamente ya está... ...retirado... ...pero que todavía sigue muy vivo en la mente... ...en la memoria de muchos gaditanos... ...de la provincia de Cade... ...estamos viendo imágenes... ...y que para eso le han hecho una sevillana eh... ...le han hecho una sevillana... ...con esa letra de Paco Alba... ...que estamos disfrutando aquí en la Feria del Puerto... ...mira usted si ese barquito... ...tenía una gracia exquisita... ...mira usted si ese barquito... ...tenía una gracia exquisita... ...mira usted si ese barquito... ...tenía una gracia exquisita... ...mira usted si ese barquito... ...tenía una gracia exquisita... Y parecía verdad, anoche tuve de un sueño, que parecía verdad, soñé que sea un diarbacón, no me quería despertar. Bueno, pues es solo alguna de esas sevillanas, volveremos en unos minutos. Feria del puerto de Santa María, estreno. Se paseaban por su vela, pesqueros y grandes mercantes, y blancos barcos de vela. Y parecía verdad, anoche tuve de un sueño, que parecía verdad, soñé que sea un diarbacón, no me quería despertar. ¡Ole ahí! ¡Qué bonito homenaje al Vaporcito del puerto de Antonio Puerto! Mira, tenemos aquí también a los guitarristas de La Comparsa del Majara, Nono Pedrito, que había que hacerle este homenaje al Vaporcito, ¿verdad? Pues sí, porque está ahí donde está, y todo el mundo acordándonos mucho de él, ya no solamente a nivel local, sino a nivel mundial, porque es un símbolo emblemático, y tenemos que agradecerle al gran Paco Alba esa gran letra que hizo, ¿no? Y yo, por esa letra tan bonita, pues he querido hacerle esta sevillana, porque en esta feria del puerto creo que es lo que pega, ¿no? Hay un ambientazo aquí, ¿eh? Sí, ¿dónde estamos? ¿En qué caseta? Mujeres bailando la sevillana, ¿eh? Estamos en la fachada de la caseta municipal, y se ha reunido aquí un montón de gente, que aparte también tenemos a unas bailadoras profesionales de la Academia de Diana. Mira, Diana, espérate, que es que están todas tan guapas, por favor. Tenemos a desde chiquitita, ¿verdad? Desde chiquitina, y más chicas todavía. Desde tres años, ¿hasta qué edad? Bueno, hasta los 70 tengo. Fíjate, de aquí del puerto, baila una sevillana al Vaporcito, ¿cómo es? Hombre, es un orgullo, el Vaporcito es nuestro icono, así que le tenemos que bailar lo mejor posible. Yo les voy a pedir que, mira, porque además el Vaporcito tenía que tener gente del carnaval, porque el Vaporcito con el carnaval, inseparable. Vamos unidos, el carnaval y el Vaporcito es madre y hilo. ¿Cuántas veces le hemos cantado al Vaporcito, eh? Pues la verdad que sí, muchos años. Vamos a seguir escuchando, ¿no? Lo que falta de la sevillana. Que nos queda la cuarta, ¿no? Venga, vámonos. La cuarta, la cuarta. Venga. Cuando en ti yo navegaba, me acompañaban los recuerdos. Cuando en ti yo navegaba, me acompañaban los recuerdos. Cuando en ti yo navegaban, me acompañaban los recuerdos. Acompañaban los recuerdos de mis sueños marinero. Y parecía verdad, anoche tuve un sueño que parecía verdad, soñé que se hundía el vapor. No me quería despertando, no me quería despertar. ¡Venía a esta tierra un barquito, más típico no lo hay! Bueno, hemos empezado de nuevo por la primera, son las cuatro sevillanas dedicadas al vapor del puerto. Hemos visto imágenes de películas como la de Juana Reina, de la Lola se va a los puertos, que salía precisamente a bordo de ese vaporcito. ¡Continuamos!